¿Antonio Pedro también volaba aviones? ¿Antonio Pedro también volaba aviones? Un personaje súper reconocido, un personaje lleno de misterios El principal misterio que envuelve a Pedro Infante es relacionado con una supuesta segunda vida Con una supuesta segunda etapa en la cual no se fue de este mundo en el año 57 En aquel trágico accidente aéreo, sino que continuó en una segunda vida Perduró en el anonimato, estuvo ocultándose por diferentes motivos Algunos señalan por la cuestión esta de los amores, los amoríos, los líos de falda Como decimos vulgarmente y que esto lo obligó a ocultarse Porque en determinado momento su carrera se terminó o fue abruptamente terminada Por cuestiones de celos, de cuestiones de mujeres Otros señalan la traición económica por parte de sus managers, de sus allegados económicos De las personas que pues lo manejaban al artista Pedro Infante era muy rico y pues tenía mucho, mucho, mucho que perder Lo cual perdió evidentemente Y bueno pues surge Antonio Pedro, un personaje que en los años 80's Se consolida, empieza su carrera muy incipiente, muy oculta Muy alejada de los medios Empieza presentándose, nunca jamás diciendo soy Pedro Infante Sino diciendo soy Antonio Pedro Presentándose aquí, presentándose allá, en todos lados La gente lo identifica, empieza a ver rasgos comunes con Pedro Infante Cicatrices, forma de hablar, expresiones, canciones, caminado, etcétera Amistades, etcétera Y sin embargo amigos A pesar de todas las evidencias, las pruebas que podamos señalar Aún así hay una gran cantidad de personas que se niegan a creer esta situación Se niegan a reconocer que Antonio Pedro pudiese ser Pedro Infante Es entendible porque realmente mientras no haya una respuesta oficial Una investigación oficial Pues esto seguirá siendo un misterio Mientras no exista una cuestión relacionada con las leyes, con la justicia Algo ya plenamente legal, una investigación, etcétera Pues seguirá como muchos de los grandes misterios del mundo Seguirá siendo un misterio Pero a pesar de esto amigos Los que creemos en esta cuestión Sabemos que no podemos creer ciegamente No podemos creer simplemente con fe No, tenemos que basarnos evidentemente en las pruebas En las evidencias, en las fotografías, en los audios En los testimonios que grandes investigadores nos han aportado Y en este sentido amigos Existen muchísimas, una gran cantidad de aportes con relación a esta temática Una gran cantidad de aportes con relación a las cicatrices A la forma de caminar, etcétera, etcétera Sin embargo para todos los no creyentes en esta cuestión de Antonio Pedro Amigos, quiero decirles Que Antonio Pedro poseía y hacía todo lo que en su momento hacía Pedro Infante Inclusive, inclusive Inclusive Y esto es una prueba más Una evidencia más De que Antonio Pedro, amigos Tú sabes Amigos, Antonio Pedro Tenía un gusto Por las aviones ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea, no solo cantaba igual Tenía cicatrices igual Caminaba igual Hablaba igual Mismos ademanes Misma forma de caminar Cicatrices La barbilla Las orejas Los ojos No solamente eso Sino que además Compartía el gusto Por las aviones Y gracias a un gran investigador Como lo es Cuco Leiva Pudimos Hemos podido Él ha compartido esta fotografía Amigos La cual Nos emociona Nos llena de asombro Porque es una fotografía Como puedes observar aquí Mira Donde está Antonio Pedro Amigos No Pedro Infante Antonio Pedro Claramente se observa En este zoom En este acercamiento Que es Antonio Pedro Encima de un avión F5 Al parecer en la Base Santa Lucía De la Fuerza Aérea Por allá En la década de los noventas Que está haciendo allí Antonio Pedro Esa persona tan criticada Por muchos Que está haciendo allí Porque comparte también Como Pedro Infante El gusto por las aviones Porque También le apasiona Que estar haciendo allí Evidentemente fue Lo motivó Se sintió Quiso ir a subirse A ese avión A probarla No sabemos Si A volarla Porque evidentemente Pues estamos hablando De otro nivel No es lo mismo Pilotar Aviones Comerciales O Como las que Solía En su momento Tener Pedro Infante Que un avión Evidentemente De este tipo Militar Verdad Que alcanzan Velocidades Muy 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 diferentes Y que además Pues Tienes que estar Capacitado Entrenado Para todas estas Cuestiones De las fuerzas Gravedad Y etc Yo no sé Nada de eso Pero Antonio Pedro Pues si sabe algo Porque aquí está Miren Platicando con este Personaje El cual tal vez Le está explicando Cómo funciona Esta máquina Cómo funciona Para qué es cada botón No lo sabemos Amigos Pero allí está Vamos a hacer un acercamiento Mira Vamos a mostrar una imagen Un poquito más grande Deja ver Donde la dejé Este Por aquí la tenía A ver Aquí está Déjate quito La otra A ver A ver A ver Ahí está Mira Ahí está Puedes observar Que el personaje Que está allí No es otro más Que Antonio Pedro Encima de este F5 De la fuerza aérea Amigos El cual Fotografía Que demuestra Que Antonio Pedro También compartía El gusto Por las aviones Por volar Que también era algo Que era parte De él Así es amigos Entonces Digo Ya son muchas Evidencias Ya son Muchas Circunstancias Muchas Muchas similitudes Entre estos dos Personajes Y cada día Encontramos algo nuevo Y ahora mira Aquellos que decían Que Antonio Pedro No tocaba la guitarra Se mostró la fotografía Donde está tocando La guitarra Aquellos que decían Que no era El ídolo de México Pues aquí Comparte una característica Más con él Que es el gusto Por las aviones Así que Pues A estas alturas Amigos Se ha arrojado Una gran cantidad De material Con respecto A esto Mira aquí está La base aérea Que te está comentando Santa Lucía Mira Aquí está Entonces Mira Convive Con Pepe Infante Antonio Pedro Pepe Infante Como es posible Este es el hermano De Pepe Infante Que está haciendo allí Junto al impostor Al impostor Que también Vuela aviones Bueno No sabemos si los vuela Pero Le gustan las aviones Como es posible Amigos Realmente Es un gran misterio Todo lo relacionado Con Antonio Pedro Pepe Infante Es un gran misterio Que Tal vez Pronto Podamos Tener la dicha De conocer Oficialmente La verdad Lo que pasó Con Pedro Infante El gran misterio De Antonio Pedro Esperemos Que pronto Tengamos todos Una respuesta Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Regalame un like Para que youtube Recomiende este video A más personas Suscríbete Compártelo Este es tu canal De los returo blogs Misterios Y más Aquí hablamos De Antonio Pedro Pepe Infante Así es Igual si tienes Propuestas Algún otro personaje Que te gustaría Que del cual Habláramos Porque existe Una gran cantidad De personajes De misterio Pero aquí Nos vamos a centrar Principalmente En Antonio Pedro Pepe Infante Así es amigos Bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Compártanlo Bye Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Bye